Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte De tanta lluvia que estrenan sus ojos se vuelven sal Vienen tesores y espinas, castillos en coche bordando represas Y los macabros desmontes desaguan su corazón A ver mujer de la greda gritando el silencio de tantos calores Y en una siesta roquiza la sombra se extravió Salve mujer caminante, pistoles y fumas que cuidan la senda Ambre de todas las lluvias regarme con tu baile Ambre, plegarias y lunas repican el grito de viejos golcones Y en novenarios de arena te rezan cantos de amor Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos Que miran al ocre Que miran al ocre Con rostros y arcanos senderos Amainan tu soledad Arden guitarras sedientas Arden guitarras sedientas Velando tu noche de mil chacareras Y hambre de ver tu secreto de las vertientes del sol Salve mujer caminante, pistoles y fumas que cuidan la senda Y hambre de todas las lluvias regarme con tu color Y hambre de todas las lluvias reganing Y hambre de todas las lluvias regrese Amén Número Ahora hay nada, ahora hay nada